Bienvenidas y bienvenidos a Otra Trama. ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Pensaba en García Lorca. Vos dirás, ¿por qué pensabas en García Lorca? Primero, porque fui al Teatro San Martín y me encontré con un espectáculo estupendo para mí, que es bodas de sangre con dirección, algo más que dirección. Es como volver a crear la obra desde otro lugar, pero sin alejarse en ningún momento, de Federico García Lorca. Vivitelas es la que organiza esto en la Sala Martín Coronado del San Martín. Y uno podría decir, habla de otro tiempo, el tiempo de García Lorca, pero nosotros sabemos que los clásicos no hablan de otro tiempo. Sabemos que los clásicos siempre nos están susurrando algo al oído. También sabemos que las costumbres cambiaron. Obviamente, obviamente, en el mundo que describe García Lorca, tan parecido el de bodas de sangre, tan parecido a Bernard Alba, con esa madre que interpreta a Mario Neto de una forma magistral, esa madre todopoderosa, ordenando la vida viuda, como Bernard Alba también. Claro, una mujer no podía casarse con quien quisiera. No podía dejar que su deseo lograra lo que se proponía. No podía. Tenía que casarse con quien había que casarse. Como García Lorca tenía un lugar como poeta, como dramaturgo, extraordinario, pero ese lugar, por supuesto, no coincidía con los fascistas que ganaron la guerra. No coincidía con el franquismo. ¿Por qué lo asesinaron a García Lorca? ¿Vos sabés por qué lo asesinaron? ¿Sabés que lo mataron? ¿Sabés que lo mataron? Y te lo digo con una palabra que jamás tiene que ver conmigo, pero es la palabra que hay que usar. Lo mataron por poeta y por marica. Sí, sí. Eso es lo que pensaban los fachos. Eso es lo que pensaban los que gobernaron España más de 40 años. Y García Lorca, claro, escribía y pensaba y vivía como corresponde que viva cualquier ser humano, como le da la gana. Siempre y cuando no dañe a los demás, como le da la gana. Y tenía talento. Y Bodas de Sangre profundiza en esa doxa que dice cómo hay que vivir, qué hay que desear, cómo hay que comportarse, la importancia de la virginidad en una mujer. Todo esto, por supuesto que no suena extraño en el día a día, obviamente, pero no te suena extraño cuando percibís una sociedad violenta, cuando percibís una sociedad que cuando no se hace o no se intenta lo que esa parte de la sociedad desea, lo que aparece es la violencia. Y de esto, entonces, habla Bodas de Sangre con un aporte muy importante de Kuitka. De Kuitka. Kuitka, yo lo entrevisté varias veces, es un artista plástico, tomado también por el teatro. A Kuitka le cambió su pintura el contacto con Pina Bausch. Toda la pintura de Kuitka la podés leer desde los trabajos de danza-teatro de Pina Bausch. Bien, está parte del elenco de Bodas de Sangre. Silvia Platt. Mirá este libro que te voy a mostrar de María Magdalena. Silvia Platt. Un día de 1963, exactamente, metió la cabeza en el horno y se suicidó. Era muy joven, tenía un talento extraordinario. Lo que hace María Magdalena en este libro es distinto a todo. ¿Por qué? Porque es un libro donde uno siente a través de diarios, a través, por supuesto, de reflexiones, a través del camino que emprendió María Magdalena en busca de Silvia Platt, es decir, en busca de la huella. Algo que quedó, algo que dejó, algo que sigue presente en sus libros. Cuando vos lees poemas de Silvia Platt, algo te ocurre en el cuerpo, porque es una poeta de un talento extraordinario. Y fíjate que yo dije, es una poeta. Y antes dije que se suicidó en el año 1963. Bueno, es, sigue siendo. Por supuesto que sigue siendo, por supuesto. Cada vez que abrís un libro, ahí está. Y te muestro un libro entrañable para el teatro argentino, para los que amamos el teatro, que es este, nuestro inolvidable Ernesto Bianco, Irina Alonso e Ingrid Pelicori. Fíjate, ahí lo tenés, en pantalla. Hermoso libro, hermoso libro. Y ahora sí, voy directamente a pensar en un admirable actor como es Osmar Núñez. Admirable actor. Que uno, siempre que lo ve, dice, está bien. E Ingrid Pelicori, con quien ocurre exactamente lo mismo. Digo, ¿alguna vez? ¿Pueden actuar mal una vez, aunque sea? No, no pueden, no pueden. Es más fuerte que ellos. Son excelentes. Entonces, ¿y qué le diría a Lee Bullman? ¿Qué le diría a Lee Bullman a Inman Berman? ¿Y qué le diría Inman Berman a Lee Bullman? ¿Cómo sería ese encuentro? Bueno, en el teatro, el picadero, está ese encuentro. A través de cartas, cartas que vienen y van. Fueron pareja un tiempo. Un tiempo fueron pareja. Pero bastó ese tiempo para estar toda la vida unidos. Señores, voy a caminar. Les aviso que voy a caminar y me voy a encontrar con Ingrid, que acaba de publicar ese libro hermoso, y con Osmar. ¿Cómo andan? Bien. ¿Cómo va? Muy bien, gracias. ¿El libro lo presentaron hace poco? Sí, el libro lo presentamos. Es un libro que publicó el Instituto Nacional de Teatro. Y como son los libros publicados por el Instituto, es de distribución gratuita. Por ahora hicieron una pequeña tirada, pero van a ser 2.500 en total. Es de, se puede retirar del Instituto de Teatro cuando estén. Y además se puede bajar y leer online gratuitamente, desde cualquier sitio, cualquier lugar, a partir de la página del Instituto de Teatro, publicaciones, libro, nuestro inolvidable Ernesto Bianco. Así que bueno, felices nosotras. Es el centenario de papá. Casualmente, bueno, también se cumplieron 45 años de su muerte. Y bueno, felices con este trabajo, con este libro donde intervienen 40 testimonios de personas, actores desde, no sé, Soriano, Fugasot, Claviar Lapacosa, Tur, Pumagoyti. Gente que lo conoció, que trabajó. Que lo conoció, que trabajó, o que fue inspirado por él en su deseo de ser actor, como cuenta el Pumagoyti, o Oscar Martínez, o otro. Bueno, nada. Bien, muy bien. Para que nos contaran también a nosotras cómo era papá. Excelente. Osmar, además de actor, ahora Irmán Bergman, además estás dirigiendo, Estefano. En el Teatro La Máscara, sí. Los sábados a las 21 horas, ahí en Piedras 736. Piedras 736. La verdad que feliz, feliz con Estefano, y con Ingmar Bergman, y con Lee Wurman. Estamos los viernes en el picadero. Así que bueno. Lo vi, Estefano no todavía, pero por supuesto lo que hace en el picadero lo vi, por eso está acá, ¿no es cierto? Gracias. Y me gustó muchísimo, muchísimo. Un espectáculo entrañable, ¿no? Sí. ¿Cómo embeterse en la vida de esos monstruos? Y bueno, hay un poco de la poética que tenemos todos, aquellos que hemos visto, los que somos un poco más grandes, ese cine que llegaba aquí, que bueno, yo no vi la primera etapa, no es que me haga el péndex, pero no estuve en esa primera etapa, pero sí, mi primer película creo que fue Gritos y Susurros, y quedé flasheadísimo, la vi en un cine de barrio, eran 16, 17 años, y dije, qué bueno sería hacer alguna vez una película así, recién empezaba a estudiar actuación. Pero realmente, a partir de ahí no dejé, creo que vi casi todas sus películas, no digo todas, porque es muy prolífero, ha sido muy prolífero, don Ingmar Berman. Y meternos en este mundo, la verdad que fue maravilloso, por lo menos acercarse a, yo nunca digo qué hago de, porque hacer de es muy pretencioso, sino que nos acercamos con nuestras miradas, con la mirada de Leonor Manso, que es la directora, con el texto de Lázaro Drozne, y con mi querida amiga y compañera de ruta, que hacemos, este es el espectáculo que hacemos juntos. O sea, es que yo la entrevisté. Qué persona maravillosa. Cuando yo la entrevisté, odio a los periodistas que se mandan la parte, los detesto, o sea que me detesto a mí mismo en otra época. Pero, pero me entrevisté 20 minutos, creo que es lo que me dieron para entrevistarla, acá en Buenos Aires, me acuerdo. Una dulzura esa mujer. Y mira que, no hablábamos el mismo idioma. Tenía, como corresponde, 20 minutos de una privada, para el diario La Nación. Pero yo iba, te juro, iba asustado. Digo, ay, ¿con quién me voy a encontrar? Claro, claro. Viste, además era un pibe, ¿no? Pero contame, ¿cómo es estar ahí adentro? No, es maravilloso. Además fue la ocasión de volver a ver las películas de Bergman, verla a ella actuar, leer sus libros, los dos que he leído de ella, Senderos y Alternativas, y la interna mágica de Bergman, meternos en esas personas. Ella en particular, aparte de ser una actriz extraordinaria, es una persona que ha hecho cosas increíbles, fue colaboradora de la UNESCO, viajaba... A favor de la pobreza. circunstancias increíbles a lugares remotos, de campos de refugiados, tuve una experiencia impresionante, y es una mujer que me encanta, me encanta que hable a través de mí, digamos, poder ponerme... La obra, digamos que son cartas, que no son reales, no existieron esas cartas, la obra es de Lázaro Droznes, pero están inspiradas en todas las cosas que ellos dijeron. Podrían haber existido. Sí, lo que pasa es que ellos se veían, por eso no se escribían, pero todo lo que dicen las cartas estas, está inspirado en lo que ellos dijeron en sus libros, y en las entrevistas, y en los documentales. O sea, que él fue a ver la Nueva York actuar. Todo eso es cierto. Seguramente sí. Todo es cierto. Todo es cierto. Eso sí es cierto. Es verdad, es verdad. Sí, todo eso. En realidad, todos los textos que están en la obra son palabras, tanto de Liv como de Inmar, pero bueno, tienen un formato epistolar, digamos, pero esa es la idea. Yo decía que creo que estuvieron, corregímoslo, por nueve años juntos o más. Cinco. O menos. Cinco. Cinco en una vida. Y sin embargo, claro, estar casada con Berman, supongo, es toda una experiencia, ¿no? No sé cómo lo pensás vos. Bueno, fue una relación bastante tortuosa, y eso es lo interesante, cómo después, a partir de eso, ese vínculo se puede transformar. Parece que también la obra habla de eso, para quien no conoce a Berman y a Lee Bulma, también habla de un amor que se puede transformar en el tiempo, en un vínculo que es rico en lo personal, en lo artístico, y que uno es el testigo de la vida del otro hasta el final, y eso es muy hermoso. Por eso, el hecho de que sean cartas permite recorrer 40 años, y no cómo podríamos recorrer 40 años de vínculo, ¿no? El tortuoso, por lo que yo leí, y por la obra que vi, pero también algunas cosas que leí, porque, bueno, él era muy celoso, ella era muy menor, él era muy infiel, dicho por él, yo no me meto en la vida de nadie, pero como él lo dice, no se lo puedo negar. Acá nos metemos nosotros en la vida privada. Claro, sí, por supuesto, porque es una obra, aparentemente era muy infiel, bueno, todo eso, pero tuvieron una hija. Tuvieron una hija, sí, sí, muy rápidamente, y bueno, también era muy mal padre, tuvo nueve hijos, parece que casi no los veía. En una reunión había uno que no conocía, lo yo leí, en algún lugar. Era un personaje muy particular, don Irma, en realidad, lo que pasa es que, bueno, si uno, generalmente cuando se habla de estos personajes, tan reconocidos, estos artistas extraordinarios, como son, pero en el caso de Ingmar, concretamente, es que siempre ha tenido mala prensa, además, porque él sabía de su carácter y de su temperament, pero también tenía otras cosas que eran maravillosas, era un genial director, todos los actores querían trabajar con él, ella, Dee Bullman, dice incluso, la atmósfera que vos creás en un set de filmaciones, es tan divertido y tan humano, o sea, que también tenía esa, y yo siempre digo, cuando tomo los personajes, no los juzgo, voy por el lado, aunque hicieras videlas, no lo puedes juzgar, porque sos actor, por supuesto, me costaría mucho, pero, 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 yo hablé con un colega de ustedes, que hace videlas, y bueno, tiene que defender el personaje, por supuesto, a vos te he visto como Perón, te he visto como Milico, te he visto a ser algún personaje malo, de malo, en la mirada invisible, por ejemplo, el jefe de preceptores, por ejemplo, ¿te acordás? Ese jefe de preceptores, y un personaje que existió en el Colegio Nacional de Buenos Aires, o sea, sí, y la dictadura, viste, trajo, trajo todo lo que encontró, sí, pero bueno, justamente este personaje controvertido, que es Bergman desde lo personal, pero con esa genialidad maravillosa, también el hecho de que ella, con esa dulzura y esa sensibilidad, haya podido perdonar cosas, y recrear, y reformular ese vínculo, habla como de lo importante de ciertos encuentros humanos, que pueden atravesar diferentes momentos, y transformarse. Sí, sí, que puede no estar la vida erótica presente, pero igual es un vínculo muy fuerte, muy potente, ¿no es cierto? Totalmente. Y según lo que vi en la obra, él antes de morir la busca a ella. Así es, sí, porque él ya había enviudado, de eso no se habla en la obra, que es la mujer que él tuvo después, que se llamaba Ingrid, casualmente, durante muchos años, él la enviudó, cuando ya murió, ya estaba solo, de nuevo, pero el vínculo con Lee nunca se perdió, ellos siguieron trabajando juntos, en películas, y cuando él dejó de dirigir cine, siguió escribiendo guiones, y ella dirigió un par de películas, cuyos guiones eran de él, entonces ese vínculo tuvo muchos modos, una dinámica que fue modificándose, pero siempre estuvieron realmente muy unidos. ¿Cómo será el faro hoy? ¿Existe lo de Vivía Verme? Sí, existe, hay una película, que habla de dos actores que van, él es escritor y ella es actriz, que van a la isla de Faro, no me acuerdo el origen de la película, creo que es inglesa, pero no estoy muy seguro, a mí no me convenció mucho, pero lo que me atrajo era que fueran, en ese lugar, a ese lugar, y que quería ir a comprar alguien, no, está como, creo que es una especie de casa museo, o algo así, debe ser interesante, pero en realidad hablan más del conflicto de ellos, que de Faro en sí mismo, y todo lo que le inspiró a este escritor, y Marberman, pero no hacen demasiado hincapié. Y hay un documental de ella, que lo habla en primera persona Lee Bulman, donde cuenta muchas de estas cosas, y que ocurre en Faro también, el documental, y creo que es de 2012 más o menos. Sí, hermoso el documental, y que además, Faro también ha sido un lugar, el set de Marberman, sí, 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 era el lugar donde filmaba. Hace poco había una película que no había visto, que la nombramos en la obra, que es La Vergüenza. No la vi. Es extraordinaria. No la vi. Es extraordinaria, porque ella habla mucho, y él también, de esa película, y yo no la había visto. Es magnífica, es una película modernísima, digo, no se puede creer, que eso ya se ha filmado hace 50, 60 años. Ingrid, Teatro Picadero. Sí, estamos los viernes, es una temporada corta, así que bueno. ¿Qué día? Viernes 20 horas en el Picadero, si es en octubre. No digo medios de locomoción, porque es callado y corriente, o sea que es fácil, es fácil llegar al Picadero. ¿Entradas por alternativa teatral, o por boletería? No, y boletería también, pero me parece que el Picadero es plateanet. ¿Y Estefano? Los sábados 21 horas en el Teatro La Máscara, ahí en Piedras. Bueno, gracias a las voces. Solo comento eso, que ya reestrenamos La Débil Mental, con Claudia Cantero. A mí me fascinó, me fascinó, me rompió la cabeza. Vayan a ver La Débil Mental, por favor, ya lo dije varias veces. Teatro de Marca Mayor. Es basada en la novela de Ariana Jargui, estamos los martes en Área 623, que queda en Pascos 623. Vino, vino Ariana. Con Claudia Cantero, dirección de Carmen Valiero. Qué buena obra, qué buena y qué buen laburo. ¿Viste el laburo que hace? Un maravilloso ensamble entre Claudia Cantero y ella. Y ella es fantástico, como si se conocieran de toda la vida. Exactamente. Y parece en un mismo cuerpo, porque es como un pegote, la vida de ella es un pegote. Además del texto, la puesta, espectacular. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Esto es otra trama, y enseguida regresamos, por supuesto, y hay mucho más para compartir con ustedes. Ya venimos. Bueno, hoy hablaba en el comienzo de Silvia Platt, y de este libro hermoso. No hay milagro más cruel que este. La autora también es poeta, y esto no es un tema menor. Es poeta, tengo acá, mirá, te muestro. Continente Negro, por ejemplo, otro libro de María Magdalena. Esto de que sea poeta implica también otras cosas, implica un conocimiento, una manera de ingresar en los textos. Ya está, no hablo más. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Osvaldo? Muchas gracias. ¿Cómo surge este libro? Surge después de muchos años de lectura de la obra de Platt, de muchos años de investigación también sobre su vida y su obra, y de algunos escritos que fueron surgiendo también sin un rumbo definido. Y en un momento dado, también ocurrió esta posibilidad de viajar a Inglaterra, hacer un recorrido literario, seguir las huellas de algunas autoras importantes para mí, inglesas, como Virginia Woolf, Mary Shelley, Mary Wollstonecraft, las hermanas Bronté, y bueno, por supuesto Silvia Platt. Y había algo de esta posibilidad de habitar, digamos, en el pueblo donde ella vivió los últimos años de su vida, que es un pueblo rural, en medio de Inglaterra, que me motivó para esta búsqueda de ver si podía armarse un libro después de esta investigación, y las lecturas, y las escrituras. Ahora, qué impresionante estar en los lugares donde vivió, en el lugar donde vivió y donde se quitó la vida. Esto, claro, te toca el cuerpo, ¿no? Sí, sí, fue una experiencia muy intensa. Ella en realidad se suicida en Londres, en una casa donde vivió los últimos meses de su vida, después de la separación con quien era su marido, el poeta Ted Hughes, y los últimos dos años había estado viviendo con él y con los hijos en común que tenían en una casa rural en un pueblo muy pequeño de Inglaterra llamado Northoughton. Ahí es donde nos quedamos habitando el pueblo varios días como para entrar en esa atmósfera tan particular que es la de un pueblo en medio de Inglaterra. Pensaban que en el libro hay fragmentos del diario, de los diarios de ella. El libro es como un diálogo posible con eso, un diálogo posible-imposible, ¿no? Digo posible porque vos lo haces posible a través de tu escritura, imposible porque no está. ¿Cómo lo ves vos? Me interesa mucho la idea del diálogo, sí, de la conversación, ¿no? Ahí, bueno, hemos trabajado junto a Leonardo Leibson y Javier Galarza en un libro anterior sobre Alejandra Pizarnik y lo que planteábamos justamente era escribir desde, ¿no? Que es un poco lo que volví a hacer con este libro. No me gusta la idea de escribir sobre como si fuese un objeto de estudio, no solamente porque no es mi campo, lo académico ni el ensayo biográfico, no eran, digamos, los terrenos en los que me interesaba meterme en la escritura, por eso la idea de abordarla a ella como un objeto a estudiar no me interesaba. Y la idea de diálogo me parece que va en contra de eso, ¿no? Como establece otra posibilidad de acercamiento a la poeta en este caso. Ahora, uno piensa cuando lee tu libro piensa en la vida y en la obra, ¿no? Es decir, ¿cómo pudo tocar su poesía, por ejemplo, por ejemplo, un episodio de abuso sexual que aparece en tu libro? El deseo de ella, el deseo erótico de ella, el intento de construcción con este otro poeta, ¿no es cierto?, con el que se casa y tiene hijos. Qué difícil, ¿no? Se establecer un vínculo entre la propia existencia de Silvia Platt y la poesía. ¿Qué pensás vos? Bueno, es un tema muy actual, ¿no?, lo de si separar o no la vida y la obra. Si yo no hablo de que se parezca, yo digo, ¿cómo se rozarán, ¿no? Bueno, esa era un poco mi búsqueda, ver cómo había incidido en su obra. En un principio me interesaba tomarlo desde el amor, ¿no?, el amor como hoy se lo llama romántico. Me interesaba pensar cómo el amor y en particular su relación con Ted Hughes había incidido en su obra y en su escritura y en el hecho de escribir como mujer en esa época. y después se entrelazó junto a estos otros verbos que son amar, maternar y escribir, ¿no?, que terminan siendo estos tres conjugados. Esa era mi búsqueda, como pensar cómo se escribía y cómo se amaba y cómo se maternaba en los años 50 siendo mujer. Cómo esos tres terrenos se conjugaban y después terminaban incidiendo en su obra. ¿Qué podríamos decir de maternar? ¿Cómo fue ese maternar para Silvia Plath? Porque por momentos parece como un castigo también para ella. Creo que fue complejo y a mí me interesa mucho lo complejo. Bueno, si no, no serías puesta, ¿no? Ni podríamos pensar, ¿no? Lo peor es pensar planamente. Sí, pero lo que me venía sucediendo en esto que te contaba en la investigación previa, en la lectura previa, es que me encontraba con muchas biografías sobre Plath que eran bastante reduccionistas, ¿no? Siempre la lectura era o víctima o victimario, héroes y villanos, ¿no? Como esa lectura que le da tan poco lugar a lo complejo, me inquieta, me preocupa, no es el camino que me interesa seguir. Entonces, en ese sentido, el maternar, así como el escribir y el amar, fue una tarea compleja como lo es para, creo que, todas las mujeres. En el caso de ella, había un deseo, digamos, por lo menos eso es lo que ella expresaba, ¿no? Un deseo bastante intenso de ser madre y al mismo tiempo un terror absoluto a hacerlo. Por eso hablo de lo complejo, ¿no? Como no se puede ni decir que deseaba ser madre, entonces todo fluyó con felicidad y armonía ni tampoco que fue solamente un castigo o una atrocidad. ¿Qué bella es esta foto? Estabas mirándola ella leyendo y se la ve tan concentrada y tan joven de alguna manera también, bueno, era muy joven. Ahora, cuando se pone el funcionamiento de la escritura, esa maquinaria que vos como poeta conocés, conocés muy bien, es como un punto de no retorno que quizás lo va interrumpiendo la vida. A mí me impacta, por ejemplo, mucho que haya recibido electroshocks. Desde cierta ignorancia, por supuesto, me parece un método cruel, casi un método de tortura, me parece. Pero no era así, no era así, en realidad se hacía con otra intención, por supuesto, pero es electricidad por el cuerpo. Es decir, todo lo que tu carrera de poeta no es la tuya, sino la de ella, digo, va y la contingencia, la contingencia, por ejemplo, que el electroshock o que el marido tuviese un amante, creo, y bueno, y precipitar la separación, ¿no? ¿Cómo debe tocar todo eso en la escritura? ¿Qué pensás? Sí, de hecho, los últimos poemas que ella escribe, que son los que componen su último libro publicado en vida, que es Ariel, que es su poema su libro más célebre, los escribe febrilmente durante esos meses post-separación, en donde ella queda viviendo en esta casa rural en Devon, y es muy hermoso, a mí me resulta muy hermoso, también muy fuerte, muy terrible, cuando ella cuenta que escribe a la madrugada, antes de que se despierten los bebés, y en esas horas de silencio, en donde puede volcarse a la escritura, pero esos poemas los escribe en esos últimos meses de su vida, en un estado de... Sí, sí, ya de mucha desesperación, supongo, ¿no? Tengo aquí Continente Negro, último libro tuyo. No, en realidad es un poemario que fue reeditado en México, esa es la edición mexicana, fue publicado acá por la editorial Alción en el 2018 y en el 2020, no, 2021, fue reeditado en México, en la editorial Diván Negro. ¿Cómo es tu poesía? Yo la conozco, pero el que está mirando de televisión, no, ¿qué podríamos decir de tu poesía? Difícil, ¿no? Hablar una misma de su poesía. Supongo que es una poesía que siempre está bordeando el cuerpo, sobre todo en este libro, ¿no? Pero hay algo del cuerpo que está muy presente en la escritura de diferentes maneras, ya sea por lo amoroso o por el cuerpo como sede de enfermedades o, digo, desde diferentes ángulos, ¿no? Pero creo que siempre es e intenta hacer una poesía del cuerpo. De lo único que tenemos. Mirá que hermoso texto. Era junio y los pájaros morían de sed. Es hermoso empezar un texto así. Bueno, gracias. Era junio y los pájaros morían de sed. Solo la poesía puede ir ahí, ¿no? A esas zonas. Solo la poesía. Yo creo que toda literatura, si no tiene una matriz poética, no es literatura. Estoy completamente de acuerdo. No es literatura, para nada. De hecho, recién hablaban de Elena Hardwick y creo que es, bueno, es una de las historias contemporáneas que más me interesan, me interpelan, me afectan. Y creo que justamente es por eso, porque escribe narrativa, pero sin perder un núcleo poético muy potente. A mí me pasa eso, ¿no? ¿Viste el espectáculo que hace Ingrid? No, todavía no tuvo el gusto, pero sí, no lo voy a dar. Digo el de Hardwick, ¿no? Sí. Estuvo acá hace poco, porque vino a la Argentina y por supuesto vino al programa. Ah, es impresionante, impresionante. Ahí habla, bueno, del cuerpo, ¿no? también cuándo hay que cortar el cordón, porque en algún momento hay que cortarlo. Acá esta madre, es una madre hija, están pegadas, o casi te diría, de pronto, como si tú una estuviera dentro de la otra, ¿no? Es impresionante. Sí, sí, Ariana Hardwick es un talento increíble. ¿Y qué más podés decirme de tu propia obra poética? Por ejemplo, aquí aparece Emily Dickinson, así, no lo leí al libro, me lo acabas de dar, aclarémoslo. Pero también seguramente en algún lugar, bueno, mira, Elena, Sicsuk, ¿no? Porque estoy sin antiguo. sí. Qué maravilla que es, ahí me fascina. También, sí. ¿Cuáles son tus poetas vivos o muertos con los que hablas habitualmente? Me gusta la idea de hablar porque es muy cierto que hablo con mis poetas vivos y muertos. Claro. Bueno, Platt, Anne Sexton, Alejandra Pizarnik. Pizarnik. Sí. Bueno, me gustan mucho poetas vivos, María Maluzardi, Susana Villalba. Susana. Bueno, Javier Galarza, que falleció hace muy poquito, pero también uno de los grandes poetas que me interesan. Y este libro es primero, segundo, tercero en tu producción. Es, si no me equivoco, el tercero. ese, sí. Te felicito, María, me gusta mucho lo que haces. Por supuesto, recomiendo, te digo a vos, lee, no hay milagro más cruel que este, Silvia Platt, amar, maternar, escribir. Lo devoré, me lo comí crudo al libro. Es fascinante, es fascinante por María Magdalena y por Silvia Platt, la verdad. Y por supuesto, Continente Negro que lo recibí recién y me bastó leer un verso. Cuando agarrás un buen escritor, lees una línea y ya te avivás. También lo contrario, lees una línea y decís, no, no, no quiero seguir, no quiero seguir. Borges me enseñó que a las diez páginas puedo abandonarlo, lo abandono. Es así. ¿Qué crees que te diga? Que te mienta, es así. Ya venimos, esto es otra trama, programa que transmitimos para toda la Argentina. Lo primero que quiero decirte es que tenés que ver, es imperativo, si, imperativo, tenés que ver Borges de sangre de Federico García Lorca con una creación extraordinaria de Vivitelas. Tenés que verla. Yo sé que vos que me conocés decís que soy un exagerado. Bien, no soy un exagerado, es así. Por otra parte, yo invito únicamente aquello que me apasiona, entonces se me complica, nunca voy a invitar a alguien que digo, ¿para qué no se dedica a otra cosa? No, eso no voy a hacer. Me apasiona lo que hicieron, lo que hizo Vivitelas, Martín Coronado, me apasiona. Es García Lorca, préstame un diálogo con el tiempo presente. Está Marío Neto, está Marío Neto, que es como un animalito de teatro. Maestra, ¿cómo vas? ¿Qué tal? Vivitelas, ¿cómo van? Muy bien. El ganar en la obra, Nicolás, ya me voy a equivocar, decílo vos. Goldschmidt. Goldschmidt. ¡Viva, maestro! Miranda de la Serna. Hola. Muy buen apellido, de tal palo, tal astilla, pero yo nunca nombro ni a los padres ni a las madres, porque vos valés por vos misma. Muchas gracias. Pero el apellido está bueno. Sí. Está bueno. Maestra. Sí. ¿Qué hiciste? Que a mí me gustó tanto. Lo llamaste a Cuitca también, a Guillermo. Sí, Guillermo Cuitca, que es un poco mi compañero en estas aventuras. Ya habíamos hecho la Casa de Bernardo Alba hace 20 años, en la misma sala. Y bueno, ahí, no sé, tenemos una comunión con Guillermo que a mí me... Creo que hago las obras para verlo trabajar a él. O sea, quiero verlo de cerca, a ver qué... Sí. Pero, ¿qué hiciste con Bodas de Sangre? Yo la vi, pero estamos en televisión. Sí. Te ven en Jujuy, en la quiasca. Hola, Jujuy. Claro. Bueno, hicimos una obra con mucho trabajo y un grupo de creadores, diría yo, no sé si actores o actrices, pero de creadores increíbles que nos sumergimos en esa pasión y en la poesía, ¿no? Que me parece que hoy la poesía como la abstracción está muy difícil de conseguir, ¿no? Claro. Entonces, me parece que tiene un impacto la obra en ese sentido de lo poético y después muchas capas que si querés indagar más también encontrás, por supuesto, el texto de García Lorca que es exquisito. Pero, bueno, ¿qué hacemos con eso? Porque a veces un texto así, hablábamos con los actores, el elenco y actrices, te puede dejar afuera también. Y podés hacer una apuesta tradicional y hasta puede ser aburrida. Exacto. Se puede aburrir con Shakespeare, ¿no es cierto? Sí, claro. Marionette, actriz de raza. Contame, de la madre. De la madre. Bueno, muy orgullosa de haber sido convocada para ese papel, un papel emblemático, esto que vos decís, hay algunos papeles en la vida de una actriz que uno dice, ojalá me toque y bueno, cuando Vivi me convocó, para mí fue un honor, como también me pasó con Angustias, que fue el personaje que hice en la casa de Bernarda Alba, una de las hijas de Bernarda. Y bueno, y también, digo, muy interesada en esto que se cuenta de lo de Lorca, digo, la poesía y su gracia también. El personaje de la madre es un personaje donde en los ensayos y ahora por suerte con la gente fue apareciendo el humor en esa zona de ella tan sólida, tan fuerte, el humor, la tragedia, porque yo creo que hacia el final de la obra, la obra ya no es una obra dramática, es una tragedia, es el género de la tragedia. Yo he sido una actriz muy convocada para el tema del dolor, pero nunca a este extremo, jugar el juego de ir a lo profundo, a lo poético, de insistir, de dar un salto para mí no racional, que sería como lo poético, ya no es qué le pasa o entender, sino sintamos, eso por lo menos es a lo que a mí me gustaría que a la gente le pasa, que le diga a sentir. Pasa, y pasa, tu interpretación deja muda a la gente, a mí me dejó mudo, y a toda la gente que estaba conmigo alrededor, que me hablaban de la obra, también, me quedo impresionado, muy impresionante. Maestro Nicolás, todas las mujeres no pueden ser para vos. Te lo digo entre nosotros, que no salga de acá. Bueno, está bien, lo voy a anotar. Es así. Sí, bueno, un poco es eso, ¿no? Como el trabajo del personaje de Leonardo que me tocó interpretar, para el que me llamó Vivi, es trabajar sobre la sensualidad, sobre el erotismo, también sobre la violencia y la sensibilidad al mismo tiempo. Creo que eso era el desafío más grande, ¿no? Como poder ir a esos extremos, ¿no? Ser una persona violenta, peligrosa, y al mismo tiempo extremadamente sensible, con una comprensión de lo que le sucedía muy cercana a los sentimientos. Y enamorado. Y enamorado, completamente enamorado, apasionado, bueno, es algo que viene a arrasar, ¿no? Como una ola gigante. Es que conviene casarse con quien uno quiere casarse. Sí, o no casarse, pero... O no casarse, yo no hablo de casarse, yo no de vivir, de estar, Pero sí, por lo menos... Si a hombre, mujer, mujer, hombre, no importa, pero te tiene que importar. Ir con todo a lo que uno quiere, el deseo, ¿no? Creo que eso también lo plantea Lorca muy bien. Miranda, ¿cómo va? Hola. Me impactó la ropa con sangre, eso me... Ah, ¿viste? Me perturbó la paz interior, que nunca tengo paz interior. Yo tampoco. Pero eso me lo perturbó, es decir, estar toda con ropa de sangre y por qué, ¿no? Uno se pregunta por qué, ¿qué pensás vos? Bueno, primero que la mancha esa de sangre la hizo Kuitka, entonces ya es impactante. no sabía que la hizo Kuitka, me acabo de enterar. Sí, diseñamos la mancha. Diseñaron la mancha. Es la sangre de los amantes. Con razón. Con razón. Y bueno, nada, la verdad que ese vestido me lo puse recién ya cuando tuvimos un ensayo general, entonces ver toda la sangre y que María me mire toda esa sangre y estar ahí fue como, no sé, ese vestido me coloca en el lugar en donde me tiene que colocar. Ahora, qué impresionante es trabajar la rigidez corporal que esconde la pasión, el deseo, porque no sé si lo vos lo marcaste, pero son todas rígidas y por supuesto que son lo contrario porque son actrices, tienen una flexibilidad extraordinaria cada uno de ustedes, ¿no? Están ahí plantadas, es decir, vos por ejemplo sos inexpresiva, con lo cual sos profundamente expresiva, estoy hablando bien, está claro. Sí, 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 obvio, no me encanta. Estoy siendo inexpresiva, estoy diciendo tolerar todo ese mundo, ¿no? Sí. Hasta que, ¿cómo lo viviste desde adentro? Bueno, es sumamente intenso y hermoso al mismo tiempo, es como ir construyendo desde el principio de la obra hasta el final toda esa presión y esa estructura que vos hablás y en un momento ya también largarla y aparte a mí me gusta jugar mucho con esto de la novia que es lo que la gente espera de ella y lo que es verdaderamente. Ella lo intenta. Ella lo intenta. Ella lo intenta. Dice, bueno, me voy a casar, lo voy a querer. Me voy a portar bien, voy a estar derecha, voy a estar callada, voy a estar callada. Pero no puede. No. No puede. ¿Cómo es esta marcación que vos desarrollás todo el tiempo con los cuerpos, con el negro, con el blanco? Contame. Sí. Bueno, una de las cosas para mí importantes para la obra es es ese fuera de canon, elegir intérpretes que sostengan los personajes pero que no sea ese que siempre pensamos que va a ser o la novia o el novio o Leonardo, que es como el personaje del teatro universal, como el más sexy del teatro universal. Entonces, ¿cómo buscar diferencias ahí y también entre ellos, entre actores que son cuerpos distintos, que son, todo el tiempo están haciendo contraste, no es lo que esperamos ver cuando pensamos en bodas de sangre y, sin embargo, está sucediendo, ¿no? y eso también me asombra a mí. Claro, Bueno, estamos trabajando ahí, hay mucho trabajo previo, que es la construcción de esa comunidad, de ese pueblo, que viste que están atrás, y hay un pueblo que está haciendo esa historia. ¿Vos sabés qué? Yo me hice fanático del flamenco, escuchando El camarón de la isla. Ay, sí, qué divino. Y fui, bueno, por un viaje de trabajo y me encontré con Saura ahí en Triana y me dice, ¿Vos qué querés hacer? Yo quiero ir a ver dónde cantaba El camarón y me llevó. Me estoy mandando un poquito a la parte, pero vino y está bueno. ¿Saura te llevó? Sí, a ver dónde cantaba El camarón de la isla. Y digo esto además porque los palos del flamenco, se llaman los palos, tienen algo de trágico, pero de muy sensual. Muy erótico. Muy erótico y a la vez trágico. Y el erotismo es trágico. Muy bien. Por supuesto. Por supuesto. Bataille. Bataille. La Petite Mosse. Bataille. El erotismo va a tener un gran libro de Bataille, ¿no? Pero, por supuesto. Bueno, y eso tiene la apuesta. Y esa cantante maravillosa que no sé, decime el nombre, no me acuerdo. Nina Laureiro. Impresionante. Sí, muy, muy. Queríamos también buscar a una cantante muy joven y la encontramos, la encontramos por alguien, me recomendó a alguien y la encontramos y es impresionante. Porque la obra tiene eso. La obra tiene una sensualidad que ella también, es cierto lo que dice la madre, dar impresión de que ella no la pasaba mal con su marido. La madre. Sí. Ah, sí, sí. Dar impresión. Sí, y está atenta, está esa frase de, sí, sí, tu abuelo tuvo un hijo en cada esquina, le dice al hijo, esa idea de cómo debe comportarse un hombre, cómo debe circular. Exacto. Sí, 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 sí. Y está lo trágico también, entonces es un acierto traer algo que no estaba en Lorca, no estaba la cantante. La cantante no está, en realidad en la obra cantan las actrices en la escena y yo un poco abrí eso para que traer realmente una cantante y no pedirle a una actriz que cante así, ¿no? Como ella que realmente canta flamenco y funciona un poco como, tiene el lugar como un poco de la relatora, no sé si percibiste eso, como que va como anunciando algo que después canta dos veces aparece, pero es muy intenso y le da una musicalidad a todo, ¿no? Que empieza como a desparramarse. A mí me parece que también Lorca, me gusta mucho hacer Lorca porque lo asesinó la dictadura española. Bueno, yo hoy expliqué en el comienzo del programa, dije una palabra y la vuelvo a repetir que a mí me repugna la palabra, pero ¿por qué lo mataron? Por poeta y por marica. ¿Por eso lo mataron? Por marica, no por una elección sexual. No, no, no. Los fachos son así. Los fachos son así. Sí. Más fachos que franco no hay. Sí, no, no, terrible. No lo tenemos. Yo ya digo por poeta. Por poeta, pero también por su elección sexual lo mataron. Sí, pero el poeta como esa posición de poetizar la realidad, de vivir una vida libre, como elegir, ¿no? Que tiene que ver con la elección sexual. Claro. Es traer la poesía. Me parece más peligrosa la poesía que todo, no sé. Sí, sí, sí. Sí, sí. Bueno, lo que pasa es que el franquismo arrasó con todo. Sí, sí. Y la idea no es gemónica, un vivir que para mí está muy unido a la idea de mirar la vida con cálculo, exclusivamente desde el punto de vista de la razón, de no abrir una huella sensorial. también la obra tiene muchas imágenes visuales que las tenés que pensar para decirlas y no te quedás muy atrás, ¿no? Que te das como un recitado más que un texto teatral. Claro, claro, y no tiene nada que ver con un recitado, Lorcan, me parece. Hay momentos que conservamos la poesía y dijimos, ah, muy teatral, muy de pasar la acción, muy de ponerte cara a cara con el otro, muy de cuerpo a cuerpo, me parece. Sí, siempre se propuso también una actuación muy apasionada, entonces eso, me parece que los niveles de actuación que se manejan son muy intensos y eso habla de una decisión teatral de ir con todo, de ir a atravesar esa pared que se arma entre los espectadores y el espectáculo y también es una decisión en los tiempos en los que estamos porque estamos muy atravesados por muchos niveles de imágenes pero que todos están así, en pequeñas pantallitas y de repente poder atravesar al público es toda una decisión, me parece. En ese tema la paso muy, muy mal, muy mal, yo creo que habría que penalizar al que abre un celular para mandarle un mensajito a la, no sé, a cualquiera y distrae, es decir, en bodas de sangre una persona dos metros, menos de dos metros, lo abrió para mirar mensajes, a mí me distrae, me ilumina la cara. Sí, quizás sería mejor que como si fuera una hinchada nos pudieran decir cosas como apura el monólogo o dale, poné la intensidad. Como bueno, que sea eso, me parece que hay algo como del ritual de juntarnos entre todos en una sala. el celular no lo puedo soportar. Y no sabés cómo se ve de adentro, es a la gente, se iluminan las caras, así la gente como... pero hay actores que han parado la función. Osmar Núñez una vez paró la función, por ejemplo, estaba yo en el teatro. Ah, mirá. Y sí, bueno, no podés hablar con tu vieja, con tu vieja, con tu novio, con tu novia. Pero que estaba hablando por teléfono. Atendió el teléfono. Ah, no. Claro. Para matarlo. ¿Cómo es semejante personaje desde el cuerpo? Desde tu cuerpo, ¿cómo incorporás ese personaje? Bueno, la verdad es que fue un recorrido re grande para mí llegar hasta el punto en el que estoy ahora con este personaje, porque yo nunca había hecho teatro así. ¿Cómo? ¿Nunca hiciste? No, sí, hice una vez, yo tengo 21 años, la primera vez. Ah, estás una criatura. Al lado mío se puede ser tu tartarabuelo. Ay, quito agirado, no. Pero contame. No, o sea, yo soy más del palo del cine y la única vez que hice teatro fue cuando tenía 15 años y no era Lorca. No era Lorca. No era Lorca, no era en el San Martín, no era Vivi, no era María, o sea, era todo, distinto. Entonces me encontré con que no tenía una técnica teatral tan, no sé, no la tenía incorporada, ¿viste? Yo no nombré a tus padres, digo, pero algo habrás mamado de ahí. Bueno, desde que nací. Sí, 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 sí. Hay que decirlo, entonces, Rodrigo de la Serna y Erika Rivas. Sí, son mis padres. Sí, sí, pero el fuego que tiene Miranda yo cuando la vi. ¿Vos la elegiste? Sí, sí, ¿y dónde la viste? Bueno, la vi en la película Corazón, Errante Corazón, perdón, Errante Corazón, y después nos vimos en una especie de Zoom, porque yo estaba viajando. Yo estaba en Granada. Sí, ah, mira, sí, claro, y me pareció salvaje y yo estaba buscando una actriz que no se ponga solemne con Lorca, que no le dé miedo. Bueno, ahí está el punto, ahí está el punto. Quitar la solemnidad pero conservar su potencia. Exacto, pero es ahí, ¿no? Conservar, ahí está la potencia. Ahí está la potencia, claro. Yo creo que la solemnidad justamente sigue aplastando a Lorca. A todo lo aplastan. Para mí a todo, exactamente, de acuerdo. No se puede enseñar siendo solemne, no se puede dirigir teatro siendo solemne. No, pero en Lorca es todavía más injusto porque, vamos, él está como abriendo otro mundo. Ahora, ¿cómo ha creado mundos? Porque uno dice yerma, bodas de sangre y también podés decir el público que es otro planeta, un planeta surrealista totalmente distinto. no es la casa Bernarda y a la vez en todo lo sombrío de Bernarda hay tanta verdad que esa verdad trasciende siempre el tiempo. Exacto. Sí, bueno, y en la obra en bodas de sangre ese bosque que aparece que no escogeamos, claro, bueno, eso es muy surrealista porque en la obra se abra todo el tiempo de desiertos, de arideces y de repente los amantes van a un bosque. Lo hizo Kuitka el bosque. Lo hizo Guillermo Kuitka la invención de Guillermo para esta obra es el árbol cama o es un bosque de árboles cama. Él trabaja mucho las camitas. Es de todo su mundo de serie de camitas. Pero acá es el inconsciente, ¿no? Que aparte, ni hablarlo, le digo, sube de abajo luego el bosque, pero es el surrealismo porque en esa época también es... Además la luna bien grande, vos la podés ver porque estás adentro. No, pero esa escena todos estábamos en la platea cuando la hacían. Ah, claro. Cuando la ensayaban por lo menos porque era... La luna tiene un texto además, ¿no? La luna habla en bodas de sangre. Eso me parece que es genial. La luna, la muerte. Ese bosque es mágico. Siempre el bosque en el teatro es mágico. En sueño, noche, verano y Shakespeare. Total. En el intercambio de parejas, hay de todo en el bosque. Pasa de todo. Sí, tiene como un efecto medio de transición también en Camperusita Roja, ¿viste? Como que el bosque... Sí, que se la come el lobo. Claro, como que el bosque... Te perdés también en el bosque. pasan cosas, creces... Igual hay una premisa para mí muy importante, hay varias cosas en la obra para trabajar, pero hay una que es esa noche la luna llena hace que todos cometan locuras. No solamente los amantes. No te puedo creer, eso es muy Shakespeareano. Todos están locos con la luna llena. Y entonces eso les afecta y están todos en ese... Está bueno ir al bosque. ...de trance. Está bueno. Te aconsejo. Bájate por el bosque. A todo el mundo le aconsejo. Bájate por el bosque. Bájate por el bosque. El bosque está bueno. Un ratito, por lo menos. Exacto, puede volver. Exacto. Es mágico el bosque. Días y horas de función. Bueno, de miércoles a domingo a las 20 horas en la Sala Martín Coronado del Teatro San Martín. Municipal de San Martín. Y pueden entrar en la página del San Martín. Las pueden sacar por boletería también. En medio hay que estar atentos porque se van yendo rápido las entradas. O sea, no es alternativa. Acá no. No, no es alternativa. No, no tiene alternativa. No, es en la página del teatro directamente. Creo que se llama entradas.com ese servicio que da para el teatro. Yo fui el viernes y muchísima gente, mucha gente. ¿Sabes lo que es San Martín Coronado? Y es una sala para mil... Si te van 30 personas, te tirás... O sea, lo que en un teatro independiente te pones contenta. Sí, sí, sí. No, te estoy contando cuántas funciones debería ser un teatro independiente para llegar a eso. Debe ser muy emocionante estar ahí arriba. Sí, sí. Y tenemos unos aplausos. Creo que es mi primera vez de esos aplausos, digamos. No, en tu caso no. No, pero todo un diseño que hizo Vivi de aplausos, pero también lo que pasa con el final de la obra también es muy fuerte y produce un tipo de aplauso. La verdad que lo disfrutamos mucho y sí, es como muy conmovedor. Yo creo que es un espectáculo además, hablando de lo que comentábamos antes, que crea mucha belleza. Yo antes de empezar arranco el espectáculo, a veces miro, veo la luz y ya hay algo de eso que te mete muy adentro. Bueno, un gusto que existan para hacer teatro. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a vos. Viva el teatro. Siempre defender el teatro, siempre ir al teatro, la televisión entre nosotros, que no salga de acá, para muchos nos sirve, pero te crea un puente para que vayas al teatro, porque no es importante una entrevista, entrevista, una charleta, cambio, vas al teatro, te sentás y tu cuerpo vibra de otra manera. Nos reencontramos en siete días. Muchas, pero muchas gracias por seguir otra trama. Chao. Chao. Chao.